Significado del color azul. El color azul es uno de los colores favoritos de algunas personas, según algunas estadísticas. Se dice que este color es calmante y espiritualmente muy profundo, a menudo asociado con la estabilidad, la honestidad, la verdad y la tranquilidad. En diferentes culturas, el color azul tiene diferentes significados, pero hay asociaciones universales, que se originan en nuestra percepción visual del mundo tal como es o como parece ser. Se identifica principalmente con dos de las mayores ideas relacionadas con la existencia global, el agua y el cielo. El azul es el reflejo de los cielos en las aguas de la Tierra. Aunque ni el cielo ni el agua son realmente azules, el juego de la luz nos da la impresión de que ambos son azules. Por eso el azul es también un color muy misterioso. Este color se encuentra a nuestro alrededor, en la naturaleza. Las aves, los peces, los insectos y los ejemplares raros entre otras especies vivas, son de color azul. Sin embargo, por muy nutritivo y calmante que sea, el azul también es un color asociado a la emoción de la tristeza, a los sentimientos relacionados con ella y a la melancolía. Desde el punto de vista artístico, el azul tiene muchas tonalidades diferentes y es el primer color fabricado artificialmente por el ser humano. El azul egipcio es el primer color artificial que se fabricó, según fuentes arqueológicas. El azul egipcio era un color revolucionario, el primer pigmento sintético de la historia y no es que fuera un milagro de la tecnología, sino que todos los restos del arte egipcio dan fe de su belleza. Era un color simbólicamente importante, con un increíble potencial espiritual. Para los antiguos egipcios, el azul era el color del cielo y del río Nilo. Era un símbolo del mundo, la vida, la creación, la abundancia y la fertilidad. El pigmento azul que utilizaban los egipcios no era tan fácil de obtener, ya que la principal fuente del pigmento era un mineral raro y caro, el apislázuli, que se extrae en el actual Afganistán. Durante la época medieval, el color azul se asociaba con frecuencia a la realeza y la nobleza, al igual que el púrpura. En los últimos siglos de la época medieval, concretamente en los siglos XII y XIII, el color azul ganó mucha popularidad. En la Europa del siglo XVIII, había al menos 14 tonos de color azul disponibles y en uso. El color azul tiene un importante significado simbólico en el contexto social y político. Es el color que representa la paz, lo que significa que es un color favorable para figurar en los asuntos diplomáticos. Las instituciones internacionales suelen elegir el azul como color principal de sus normas, lo que sugiere la paz universal, la tolerancia y el entendimiento. El azul es un color heráldico importante y se puede ver en un gran número de escudos y banderas de todo el mundo. Hoy en día, el color azul sigue teniendo algunos de los significados originales y se utiliza sobre todo como color tranquilizador, asociado a la paz y la verdad, si se utiliza en asuntos públicos. En la moda, el color azul se asocia con los hermosos azules que se encuentran en la naturaleza, como los del mar y el cielo. El famoso artista Kandinsky veía el color azul como un alejamiento de lo humano y un movimiento dirigido, hacia el centro, la esencia misma que al mismo tiempo despierta el deseo de lo eterno, de lo finalmente puro y superior. Sin embargo, se puede concluir sabiendo que el significado del color para un individuo también dependerá de lo que le recuerde, a un estímulo percibido en este mundo físico. ¡Gracias por ver el video!